Aleluya Cae su gloria sobre nosotros Y es derramada en este lugar Cae su gloria sobre nosotros Y es derramada en este lugar Aleluya Aleluya Te coronamos Estamos agradecidos con Dios Y tenemos muchos sueños De hacer cosas grandes para Dios No solamente a nivel internacional Como lo hemos hablado muchas veces Pero también aquí a nivel local No nos olvidemos Que Nuestro trabajo Es llevar el Evangelio allá afuera La Iglesia del Señor Fue puesta en este mundo Con tres propósitos Número uno Para adorar a Dios Número dos Para representarle a Él en este mundo Y número tres Y número tres Para compartir Las buenas nuevas Con la gente que está allá afuera Entonces es importante Que cada uno de nosotros Que cada uno de nosotros Se trace la meta De traer a aquellos que le rodean Familia Compañeros de trabajo Todas aquellas personas Que están a su alrededor Tienen que ser impactadas Con tu testimonio Porque si las personas que te rodean No creen en ti Como un verdadero cristiano Estás perdiendo tu tiempo Amén Entonces es importante Que nuestra vida Brille allá afuera Y que las personas puedan creer en Jesús Por mi testimonio Amén Iglesia Entonces Nuestro Antes de entrar nuestro mensaje hoy Vamos a darle un aplauso A la gente que nos ven a través de Facebook Gracias por estar ahí gente Que Dios los bendiga más Y gracias a ustedes también por estar aquí No olviden compartir con sus amigos, familiares Comparta los mensajes en Facebook Porque usted está enviando un mensaje a muchas personas Que va a llegar como Por rebote Porque usted le tira a este Y ese le manda al otro Y el otro Y ahí va a llegar a mucha gente Amén Iglesia Vamos a compartir nuestros mensajes Ok, nuestro mensaje para hoy Es el poder del pensamiento Segunda parte La semana pasada comenzamos Y dijimos que Cuando hablamos del poder del pensamiento No estamos hablando de autosugestión Ni pensamiento positivo Ni pensamiento positivo No estamos hablando de mentes sobre materia No estamos hablando de mentes sobre materia Estamos hablando de Lo que la palabra del Señor dice Acerca del poder de nuestros pensamientos Y leímos un texto Solamente la mitad del texto Dice Proverbio 23.7 Dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Entonces Iglesia Es la Biblia La que nos dice Que así como tú piensas Así eres Y estaba hablando con una joven hace un momento Yo tengo en mi escritorio Un águila que me regalaron Una estatuita de un águila Y yo le decía a esta joven Que existen dos animales Que representan liderazgo Y que representan a Dios también Es el águila Es el águila Y el león Y el león Y Usted sabe que el león no es No es muy grande O mejor dicho No es el más grande de los animales Tampoco es el más rápido Ni el más inteligente Tampoco es el más fuerte Pero cuando él ve otros animales Más grandes que él ¿Qué es lo que él piensa? Comida ¿Sí o no? Comida Ahí está la comida No importa si es grandotote Una jirafa Un elefante Y cuando estos animales grandes Miran al león ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan? Me va a comer el sinvergüenza Sí, entonces el uno piensa Que esos seres son su comida Y los otros piensan Que ese animal que está ahí No siendo el más grande Ni el más fuerte Ni el más veloz Ni el más rápido Pero él se los puede comer Pero él se los puede comer Entonces de acuerdo A como tú te sientas Aquí Eso eres tú Si tú te levantas Todos los días en la mañana Y te miras en el espejo Y lo que ves Es un manojo de problemas Eso eres tú Pero si tú te miras al espejo Y te ves hermosa O hermoso Y te ves como una criatura Hecha por Dios Un hijo de Dios Con un propósito Y que naciste para ser una bendición Así serás tú Y así es como Te va a ver tu familia Porque Yo no sé si tú le has preguntado A la persona con que vives ¿Te atreverías? ¿Te atreverías? ¿Te atreverías a preguntarle ¿Cómo soy yo como persona? ¿Qué tú crees que debería cambiar? ¿Qué crees tú que le dirían? ¿Qué crees tú que le dirían? No Tú eres perfecto Cambiar tu no No, por favor Yo le pregunto a mi esposa ¿Qué quieres que cambie? Si me pido a mi esposa ¿Qué quieres cambiar de mi esposa? ¿Qué quiere cambiar de mi esposa? ¿Qué quiere cambiar de mi esposa? ¿Qué quiere cambiar de mi esposa? Me cambia a mi esposa Entonces mejor no le pregunto no es el que pida alguien por internet ya te cambié entonces iglesia es importante eso sabes que esta es una broma pero honestamente en serio mi esposa si ella no creyera en mi como su pastor yo no tuviera autoridad moral para estar aquí mi primera ovejita que yo tengo que conquistar son los que están conmigo ahí porque es muy fácil ser cristiano con los demás si o no hay personas que con los demás son un pan de Dios ay pastor hermano y cuando llegan a su casa o con los pobres personas que te rodean le vomitan encima por cualquier cosa yo sé que aquí no hay gente así pero por si acaso entonces iglesia hablamos que necesitamos cambiar nuestro pensamiento hay que cambiar tenemos que mejorar ¿quién tiene que mejorar? ¿quién tiene que mejorar? yo no la vecina no mi familia yo si yo cambio todo cambia así funciona si no pregúntele a Jesús Jesús vino a cambiar el mundo ¿qué fue lo que hizo Él para cambiar el mundo? ¿qué fue lo que hizo Él para cambiar el mundo? Él trabajaba de carpintero no le funcionó dijo yo tengo que cambiar se convirtió en un predicador no le funcionó dijo tengo que ir más allá tengo que cambiar hasta la cruz entregó su vida en la cruz y su sangre nos limpia de todo pecado iglesia y entonces se pudo lograr la victoria después de la muerte de Cristo después de su resurrección es que floreció una poderosa iglesia es más sus discípulos caminaron con Él unos cuantos años no sé cuántos años no, no estoy diciendo que ahora unos cuantos años que caminaron con Él unos cuantos años unos cuantos años ¿y qué pasó al momento de la cruz? ¿cuándo arrestaron a Jesús? ¿dónde estaban sus guerreros? yo también quiero morir con Él y su hijo no, no, váyanse tranquilo yo, yo, yo ¿verdad? sí tuvo que empujarlo para que se fuera estaban peleando por quitarle la cruz ¿quién de ellos? no, deme la cruz Señor yo la llevo yo la llevo ¿quién de ellos? ninguno todos se escondieron todos se recordaron para qué son los pies para correr entonces iglesia Jesús estableció el ejemplo y nos dijo así funciona cuando Él se levantó de la muerte así sí todos creyeron pero todavía faltaba algo una investidura del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de los creyentes que es lo que hace la diferencia amén iglesia entonces necesitamos cambiar en cuatro áreas ¿estamos listos? número uno cambiar nuestro pensamiento respecto a mi relación con Dios número dos respecto a la vida ¿cuál es el propósito de la vida humana? número tres respecto a mí mismo ¿qué es lo que yo creo de mí mismo? ¿soy almuerzo? ¿o soy el que almuerzo? y número cuatro tenemos que cambiar lo que pensamos respecto a los demás usted sabe que hay personas que piensan tan bueno yo y tan malos los demás ¿usted ha visto personas así? ¿qué dicen? no, mi hijo es tan lindo los demás son los malos se meten con él primero tenemos que cambiar o mejorar nuestro pensamiento respecto a Dios ¿qué concepto tenemos de Dios iglesia? ¿cuál es? ¿qué es lo que tú crees de Dios? ¿existe Dios? ¿existe Dios? usted va a decir por supuesto si no uno estuviera aquí ¿por qué preguntamos eso? ¿por qué hay personas que dicen que creen que Dios es real pero actuamos como que no es real ejemplo si yo sé que Dios es mi Padre y que Él me ama y que está conmigo todos los días ¿por qué actúo como actúo? ¿por qué lo dejo aquí en la iglesia y me voy para mi casa sin Dios? ¿por qué lo dejo aquí en la iglesia y luego me voy a casa sin Dios? ¿sí o no? porque si me lo llevo conmigo no actuara como actúo en mi casa o en mi trabajo entonces necesitamos saber número uno Dios me conoce profundamente íntimamente ¿se sabía eso? mire en el Salmo 139 ese Salmo dice que aún antes de que yo piense algo ya Dios lo conoce ese es David David dice tú conoces lo íntimo mis pensamientos todavía no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes y el versículo 13 el Salmo 139 13 al 16 dice porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo escucha iglesia dice bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Psalms 139 13 16 for you formed my inwards part you covered me in your mother's wound I will praise you for I have faithfully and wonderfully made marvelous are your works and that my soul knows very well my frame was not hidden from you when I was made in the secret and skillfully grew in the lowest parts of the earth your eyes saw my substance being yet un formed in your book they all they all were written the days fashioned for me when as yet there were none of them es la biblia que nos dice que Dios nos vio aún antes de nacer y había un plan un libro yo lo he dicho varias veces aquí que en la genética del siglo 21 se descubrió que el ADN se conoce como el libro de la vida que hay una información genética ahí en el ADN que dice lo que usted va a hacer cuando crezca si usted es de ese tamaño es porque así Dios te diseñó y escuche escuche estamos hablando del tamaño hacia arriba no el tamaño hacia los lados por favor vamos a aclararlo porque el tamaño hacia acá y hacia los lados yo decido como quiero vivir eso es diferente así que mucho cuidado no no voy a decir usted señora o señora decir ah pues que Dios me hizo así es las pupusas el cochino la piel de gallina las hamburguesas todas las hormonas que usted se come entonces iglesia hay un hay un plan mire nosotros los seres humanos tenemos problemas por todo si somos altos quisiéramos ser chiquitos y si somos chiquitos quisiéramos ser altos las señoras ni se diga siempre están pensando que les falta algo pero mire lo que yo aprendí yo escuché un señor que estaba explicando esto y él dijo que a las mujeres en esta época se les resuelve todo usted no tiene pestañas le ponen las pestañotas así que parecen alas de mariposas y usted si o no ah que usted está muy gordita le hacen la lipo la rebajan ahí y la ponen así como si o no ah que está muy arrugadita la plancha le estiran ah que usted está chiquita ahí la montan en unos tacones así que hay que subir con escalera ahí si o no y entonces andan todas creídas así y se dan como es un gran problema se ponen orgullosa ahí ya crecí ahora soy alta y cuando se tienen que bajar de ahí esos zapatos todo se lo resuelven hay rellenos para todas partes del cuerpo a nosotros nada lo que a nosotros nos falta así se quedó no podemos ponernos rellenos en ninguna parte porque no funciona no podemos hacer trampa en cambio las señoras si pueden hacer trampa ponen pantalones rellenos y resulta que es pura tela pero bueno ya por favor se me están saliendo del tema pero el punto iglesia es que nosotros Dios nos diseñó con un propósito fue él el que te hizo así como eres deja de quejarte y si hay algo que arreglar la cirugía plástica y los salones de belleza te lo hacen así pero no te quejes ay señor entonces iglesia cuando nosotros tenemos el concepto claro de que hay una razón por la que yo vine a este mundo y que yo vine porque hay un ser que se interesó en mí que es mi padre y que escribió en cada uno de los humanos un propósito de vida y entonces ¿qué pasa con el resto de los humanos? bueno yo estuve haciendo un estudio un poquito acerca de lo que pasa con las semillas resulta que las semillas todas las semillas contienen por dentro un código genético que le dice lo que va a hacer mire usted nunca va a encontrar una semilla de manzana pensando yo no sé qué voy a hacer cuando sea grande si usted ha encontrado alguna si usted ha visto una semilla de manzana así hay que darle pastilla porque usted está loca o loco porque la semilla no habla pero iglesia mire nunca una semillita va a estar confundida pensando qué va a hacer porque al colocarla en el terreno correcto se desarrolla pero qué es lo que sucede que la excesiva humedad o el excesivo calor o excesivo heat o depende del terreno donde fue plantada puede ser que se desarrolla plenitud o no entonces depende dónde está usted de quién está rodeándose de quién se está alimentando para poder desarrollar su potencial ahora cuando usted viene donde Dios que es tu creador tu papá y le dice papi te le puedes decir papi porque mucha gente viene donde Dios así con miedo viejito a lo mejor uno se tomó la pastilla y está el mal genio pero usted le dice papi yo entendí que soy tu hijo tu hija y que yo vine a este mundo para hacer un canal de bendición para los demás pero sabes que más papi entendí que tú necesitas que yo lleve a cabo un trabajo con el resto de los humanos porque tú tienes un proyecto en la tierra y yo quiero ser parte de eso que crees tú que Dios te va a decir no me moleste estoy ocupado te va a decir así no te va a decir estaba esperando por ti entonces iglesia lo primero que tú tienes que pensar o que debemos tener claro es que existe un propósito y que Dios el creador del universo tiene que ver con ese propósito amén segundo todos nacemos con dos naturalezas ¿te sabías eso? hay unas tiras cómicas por ahí cartoons que le ponen un angelito aquí un diablito aquí mira y hay una lucha todos tenemos eso no los muñequitos en el hombro pero todos tenemos esa lucha interna tenemos la capacidad de decidir a quien vamos a servir si a Dios o al otro no existe otro lugar y hay personas que viven así con una patita aquí y otra patita aquí y un día le van a dar piedra de los dos lados entonces todos tenemos dos naturalezas y depende cuál es la que nosotros vamos a alimentar así nos vamos a desarrollar amén por eso Dios llama al pueblo y le dice Isaías 55 6 9 dice buscada Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia de al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar y escuche dice esto porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos entonces Dios le dice a la humanidad escuche aquellos que se han alejado de mí regresen a mí y yo les voy a perdonar lo que hayan hecho no importa si usted mató a su mamá a su papá a su tío no lo mates por favor nada más si ya lo hizo porque no sabía Dios te va a perdonar pero a nosotros a los que creyentes nos dice que le busquemos más todavía mientras pueda ser hallado porque dice eso porque van a venir tiempos iglesia donde es difícil o más difícil buscar a Dios y no es porque Dios no se va a encontrar es porque Dios no se es porque lo vamos a buscar en el lugar equivocado y eso es lo que pasa con mucha gente entonces Dios nos dice a los creyentes y a los que no son creyentes que busquemos a Dios que nos acerquemos más a Él cuando la palabra de Dios nos invita a buscar a Dios nos invita a crecer en nuestra relación personal con Él Amén entonces vamos a ir rapidito que el tiempo se nos acaba tercero tenemos que tener presente que Dios desea lo mejor para nosotros aunque nos cueste entenderlo porque será que los humanos nos cuesta más creer lo malo que lo bueno ay chico nos hemos reído tanto y que algo malo nos va a pasar no demasiado bueno para ser verdad algo malo viene en el camino se le acerca a una persona con buenas intención y dice no demasiado bueno para ser verdad algo tienes con Dios este miserable Jeremia 29 11 dice pero yo sé los pensamientos que tengo iglesia acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis eso es lo que Dios piensa iglesia lo que Dios dice ahí yo tengo planes para bendecirlos a usted planes planes buenos no malos para darles un futuro de bendición de bienestar y él no lo escribió ahí pero yo sé que pensó dijo ¿por qué les cuesta tanto creerlo? ¿por qué nos cuesta creer que Dios desea lo bueno para mí? y Jesús dijo que si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos cuanto más Dios ¿por qué más Dios hará si tu hijo tiene hambre y te pide hambre ¿le harías tres patadas por el estómago? ¿te vas a mantenerlo en el estómago? ¡Ah muchacho cabezón que tanto hambre ¡toma! ¡toma! ¿sí? ¿cómo creen ustedes que Dios no va a dar patadas cuando necesitamos algo? creen que Dios va a pide ? ¿no? Número cuatro no te pongas a discutir con Dios confía en Él no importa lo que pase mire no vamos a leer los textos porque se nos acabó el tiempo pero le voy a explicar en la entrada de Canaán Dios le dijo a Moisés que mandara espías para la tierra prometida y ellos vinieron con buenas noticias bueno algunas noticias buenas otras no tan buenas pero diez hombres creyeron que aunque la tierra era dura perdón diez hombres creyeron que esa tierra aunque era buena no se podía conquistar y dos creyeron que no importa lo que pasara podían conquistar la tierra pero el pueblo le creyó a los negativos y entonces toda la nación dijo no había sepulcros allá que nos trajeron para morir aquí nuestros pobres hijos van a ser presas de los malvados y Dios nos trajo aquí para hacernos morir y dijeron que iban a nombrar otro líder para que los guiara de regreso a Egipto porque no le creían a Dios y nos pasa a nosotros los humanos los hermanitos de la caridad del siglo 21 que es lo que usted piensa cuando no tiene trabajo que se va a morir de hambre que lo van a sacar a patadas de donde vive si o no cuando está enfermo o enferma que se va a morir que Dios no se va a enterar que cuando llegue al cielo si es que llega Dios le va a preguntar y que haces aquí porque no me dijiste que te ibas a morir si o no gente hay personas así que Dios no sabe lo que está pasando y estamos atribulados mire hay una persona que es la que nos va bueno que sentó un ejemplo para nosotros es Job el final de Job yo se lo voy a leer y lo vamos a dejar ya terminamos casi casi mire Job dice así Job 42 1 al 6 dice así dice respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti y que es el que oscurece el consejo y quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto escucha lo que dijo Job yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mi que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tu me enseñaras de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza Job 42 1 al 6 then Job respondió al Señor y dijo sé que puedes hacer todo pero ningún propósito de tu puede ser conozco de ti te preguntarás ¿quién es quien esconde el consejo sin conocimiento por tanto tengo otros que no entendí cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía escucha por favor y me dejó hablar tú dijiste te preguntarás y te respondrás me he oído de ti por los escuchamientos del ojo pero ahora mis ojos te ven por tanto adhorro y repito en polvo y en azúcar Job perdió su familia todas sus riquezas tú sabes lo que es que te maten a todos tus hijos ¿tiene una razón para quejarse? por supuesto que sí pero Dios lo demostró a Job que él sabía lo que estaba haciendo usted sabe lo que es eso yo me puse a pensar en esto y dije no esto es fuera de fuera de serie se murieron todos mis hijos quedé en la ruina sin trabajo llevado la desgracia y me cayó una enfermedad encima y Dios dice no te preocupes que yo sé lo que estoy haciendo y yo pensé wow por eso es que merecemos el infierno entonces Job terminó diciendo Señor tú tienes razón el estúpido soy yo tú eres el que sabe yo soy tonto te pido perdón me arrepiento y me rindo a ti haz lo que tú quieras con mi vida eso es lo que Dios anhela de nosotros cuatro cosas necesitamos cuatro cuatro cosas necesitamos número uno ¿qué fue lo que dijimos? ¿qué dijimos? yo no soy un accidente mi vida está en este planeta con un propósito mire aunque haya sido el producto de una violación si usted está vivo tienes un propósito segundo todos los seres humanos tenemos tenemos dos naturalezas no se le olvide cuando usted sienta que se le quiere salir el demonio ya usted sabe por qué es entre de la patada tranquilo tranquilo tómese la pastilla ahí tranquilo ok y cálmese porque hay un chamuco ahí que siempre se nos quiere salir no es un demonio por favor así que todos estamos endemoniados no, no, no es un deshilo hay una parte fea de nosotros que siempre quiere salir ah, pastor y usted también sí, a mí también a veces quiero agarrar las ovejitas a mi esposa no cuando vamos en el carro y alguien me hace una travesura y yo quiero asesinarlo me dice mi esposa acuérdese que usted es el pastor le digo al ángel que anda conmigo y perdón así somos los humanos paciencia entonces dos naturalezas iglesia ok entonces escúchame número uno es entendimiento quién soy yo mi relación con Dios mi propósito en la vida número dos decisión diga conmigo decisión yo decido hacia dónde voy a caminar y a quién le voy a servir número tres confianza sí entendimiento decisión confianza yo sé que los pensamientos que tiene Dios para mí son son buenos no malos y número cuatro entrega debo confiar en Él no importa lo que pase eso es lo que Jesús hizo en la cruz Él entendió quién era caminó hacia su destino confió en el Padre y entregó su vida hasta la muerte sabiendo que Él lo iba a levantar para hacer un canal de bendición para usted y para mí hasta el final de los tiempos iglesia ese debe ser nuestro pensamiento conforme a Dios estamos listos para ir allá afuera y poner en práctica estamos listos iglesia estamos listos iglesia vamos a estar de pie y ustedes los que nos ven a través de las cámaras póngase las pilas vamos a servirle al Señor vamos a orar vamos a orar Padre en el nombre de Jesús gracias por esta oportunidad gracias por tu palabra que es espíritu y es vida en tus preciosas manos entregamos nuestras mentes nuestros corazones no queremos vivir una vida mediocre contaminada por la basura queremos servirte queremos amarte queremos confiar en ti sabiendo que mi vida tiene un propósito que aunque yo tengo dos naturalezas tu espíritu santo me guía para servirte que yo debo confiar en ti sabiendo que los pensamientos que tienes para mí son buenos y que no importa lo que pase a mi alrededor yo debo confiar en ti y entregarme y entregarme hasta la muerte gracias por cada persona que está aquí hoy gracias por lo que nos ven a través de las cámaras cada domingo Señor gracias por aquellos que tal vez una semana o dos semanas o meses después van a ver estos videos porque tú vas a tocar sus corazones ayúdanos para hacer la diferencia en este mundo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Aleluya 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 Y es derramada en este lugar Aleluya, aleluya Te proclamamos, ante ti nos postramos Aleluya, aleluya Te coronamos